Música Quiero agradecer a Primero a Bnei Israel haber creído en un proyecto, no en una realidad pero es básicamente un proyecto porque no sabemos a dónde nos puede llevar Quiero agradecer particularmente al Presidente Tomás al Rabino Alejandro, a Vero, a Denise y a Raymond que son la parte central de Bnei Quiero agradecer, y están acá la Presidenta de la Ambrota Col de Argentina, de Buenos Aires Carolina, Fabián que llegó hace media hora de Buenos Aires para estar en este momento y se va mañana o sea que es un orgullo que hayas querido estar y bueno, estamos acá Chile se jugó por click estuvimos en Uruguay, en Montevideo donde más del 10% de la colectividad de la comunidad judía estuvo en el evento increíblemente y hoy acá tenemos una cifra que nos superan en cuanto a nuestras expectativas sabemos que no estamos en la comunidad más grande de Montevideo, de Santiago y es un doble desafío quizás es la esencia de click sorprendernos constantemente y es otro desafío que tenemos ¿Qué es click? Click es una idea una idea que surgió del por qué los referentes comunitarios no le pueden devolver a la comunidad todo lo que ellos hicieron en toda su vida el camino que hicieron ellos para llegar a ser lo que son más allá de sus ideologías más allá de cómo llegan a su judaísmo y más allá de los pensamientos de cada uno click es muy plural y de eso nació esa fue la idea de click es un concepto apostamos a la calidad y al respeto por los oradores y al público es una pasión porque si la gente que estuvo acá trabajando tres, cuatro meses y estos tres, cuatro días armando esto que estamos viendo que es maravilloso lo tiene que hacer con pasión no hay plata que pague el nivel de calidad y el nivel de de amor que se hizo esto es un equipo y cuando hablo de un equipo siento que el equipo es todo el equipo sin un equipo esto no se puede hacer por más que uno tenga una idea si no se apoya en gente que cree en esa idea y no se apoya en gente que toma esta idea como propia es imposible hacer cualquier cosa ya tuvimos seis ediciones esta es la sexta edición nos jugamos a hacer ese slide porque no sabíamos si se hacía o no se hacía acá se hizo es la sexta edición cuatro en Buenos Aires tres en la Ambrota Col una en 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 el Conex y otra en Montevideo en Uruguay y esta es la sexta en Santiago no sabemos cómo seguimos esta es la primera edición en Chile que será la primera de muchas seguramente porque el boca a boca después de click es mucho más que lo que pasa acá tuvimos 57 oradores del nivel que tuvimos acá y con la humildad con que los oradores están haciendo estos clics estas charlas no es usual que los oradores hablen de ellos en vez de hablar de lo que hacen acá la idea es que hablen de ellos y por eso el involucramiento y por eso la riqueza de cada charla de los oradores más de 11.000 personas escucharon en vivo todas las seis ediciones de click ahí pusimos las personas que vinieron hoy acá lo más importante para mí que es lo que decía Alejandro Meramed es que más de 100 instituciones judías y no judías apoyaron el evento hoy acá en Santiago hay más de 20 instituciones judías apoyando el evento y se pueden ver los banners y los stands y quizás eso es más importante lo que pueda decir cada uno de los oradores y lo que pueda decir yo es importante que hagamos todo entre todos son tiempos difíciles y es importante unirnos y no que cada uno haga lo que quiera y lo más increíble es lo que pasa después de click el boca a boca hace que mucha gente quiera escuchar las charlas y de hecho hay charlas me han comentado muchos oradores que es la charla más vista de ellos en toda su en la web y es increíble eso y es una es una página judía para gente judía y para gente no judía lo más importante es que es de gente judía de todo tipo de judaísmo por más que se diga que hay uno solo hay muchas maneras de pensar el judaísmo y de repensar el judaísmo y hay mucha gente no judía que apoya esta idea de hecho Coca-Cola el único evento y el único lugar donde pone el logo de Coca en Hebreos en click y eso es un orgullo también para nosotros más de 600 voluntarios colaboraron en todas las ediciones de click hoy acá hay más de 100 voluntarios trabajando para que para que veamos estas charlas y pase lo que pasó recién en el break que 700 personas o 750 lo que me están diciendo estén intercambiando opiniones y maravillándose de lo que escucharon no solo de lo que tomaron y lo que comieron y eso es click pero lo que no se ve de click es el entretejido lo difícil lo que se ve en la parte de atrás de esta imagen tan linda que tenemos acá es todo el trabajo comunitario que se hace para llegar a esto para lograr este hermoso logo que tenemos hay cientos de voluntarios cientos de oradores cientos de rabinos cientos de presidentes de instituciones cientos de empresas que hacen que click sea posible entre todos hacemos click entre todos hacemos click como hacían nuestros abuelos ellos hacían todo en redes en comunidad si verán este rompecabezas es la base de click la pieza que falta no va a faltar la vamos a suplir entre todos y eso es un equipo es como que barramos hacia afuera y todo el talento que tenemos todos lo desperdiguemos pero si barremos hacia adentro vamos a acumular todo eso y vamos a sacarle el jugo a la capacidad de cada uno a las enseñanzas que nos puede dejar cada uno quisiera que pase el equipo click y me gustaría que no los aplaudan que los miren y cuando los crucen en cualquier momento del evento con solo una una palmada se van a sentir contentos porque están hace 6 días algunos van a pasar más de 6-7 días acá en Santiago trabajando para que esto sea un éxito quisiera que pase el equipo click la gente que está en la foto por favor más Carolina presidente de la Ambrota Col y Fabián el rabino de la Ambrota Col a que por favor puedan venir a acompañarme a cerrar este discurso pueden aplaudir es el mismo que cualquier voluntario en cualquier institución pide nadie hace esto por plata nadie hace esto lo hacemos porque nos gusta y porque somos somos judíos como la canción bueno esta gente esta gente se merece un reconocimiento en los breaks cuando los crucemos y la verdad que es un honor compartir con ellos este click acá está faltando Alejandro el rabino de acá de Bnei que obviamente es parte del equipo y me están diciendo que nombra a mi mujer que no quiere que la nombre y Miriam que es parte del equipo también para cerrar quisiera decir que en épocas de desafíos para el pueblo judío click nos está ofreciendo una respuesta superadora y diferente así que disfrutemos click muchas gracias a todos y disfrutemos click chau 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 chau